¿Qué es el día 23? Creo que es Cúcuta entre Colombia y Venezuela para el 23 y va a ser el preámbulo para ingresar a la fuerza, la ayuda humanitaria. Es como si alguien le dijera, ¿te dejas ayudar o te mato? ¿No? Así sería. Entonces, van a actuar gente como Alejandro Sanz, o sea, Juanes, Luis Vives. O sea, todos estos artistas de la faranula que han bendizó al maldiado. Te recuerdo hace algunos años un actor de telenovelas venezolano, como hace cinco años o algo así, le exigían tomar partidos respecto de Venezuela. Entonces, él es venezolano, pues, y la cosa estaba ya cañona. Entonces, él dice, a ver, para opinar voy a ir a Venezuela. Entonces, él fue a Venezuela, el venezolano fue a Venezuela. Y vio la realidad que era totalmente contraria a lo que decían los medios de comunicación en Miami y en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, volvió el entrevista. Dicen, no, y dicen, yo he visto bien todo y la gente está apoyando el proceso. Había democracia, hay libertad de expresión, todo tipo de cosas. Opa, ¿qué habrán dicho? Un poco más y lo cuelgan vivo. ¿No? Es un actor de, de, ¿cómo se llama? De telenovelas, uno de estos galanes, ¿no? Entonces, prácticamente lo orillaron a que se retracte, pero así fue un ataque. La gusanería de, 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 de Miami, que no son solamente, este, cubanos, son también nicaragüenses, son también venezolanos. O sea, la gusanería, pero gusanería en el pésimo sentido de la palabra, ¿no? Son así bien, bien violentos. Pero así violentos, violentos. O sea, esos sí son, digamos, dictatoriales, por decir esto. Yo recuerdo, les estoy hablando del 96, 97, más o menos, ¿no? Estaba, pues, estaba por el centro de Miami y ahí estaban, este, mucha gente, bueno, con sus reuniones habituales que se reúnen para hablar de la situación cubana, ¿no? Ahí, este, se acerca un señor, este, más o menos, este, recién llegado. Un señor, digamos, como de 50, 60 años. Digamos que había vivido, eh, durante la revolución varios años, ¿no? Entonces, se ponen a hablar mal, mal de Cuba los, los gusanos, ¿no? El señor dice, sí, bueno, hay cosas que están mal en Cuba, pero no es así como ustedes dicen. Hay salud, cosas, gratis para todos, para todos, cosa que aquí no hay. Hay educación gratis para todos, cosa que aquí no hay, así se pone a... Y hubo, para un señor ya grande, un poco más y la ganan a patadas entre todos, así fue, o sea, lo humillaron feo, ¿no? Entonces, no, no, entonces, atroz, atroz, no, y muchos otros, este, detalles más buenos. Bueno, entonces, este, han organizado así, esta, este gran concierto, ¿no? Miren, ya después de conocer todo, toda la farándula, si va a maná, nada raro. O sea, hay que saber, en estos momentos, se ve quién es quién, pues, ¿no? Si va el, ¿cómo se llama? El panameño, el que canta, por las calles del viejo barrio los vipas, ¿eh? ¿Es el panameño o es puertorriqueño? Puertorriqueño, pero hay un panameño también. No, 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 no. ¿La secretaria de turismo? No, no, no. Bueno, sí, si van esos, nada raro, ¿no? Miren, si va, bueno, estoy exagerando, bueno, es posible que esté exagerando, pero no creo tanto. Si va a Santana, nada raro. Se va la chaquetira Nada, nada Y así sucesivamente Bueno, sexta mañana Vi El secretario de Prensa, Cultura, algo así Rodríguez, apellida, y dice de que Van a hacer un concierto paralelo O cumbre alternativo Antes, dice, hemos recibido Tantas adhesiones Para cantar por Venezuela No, que va a durar dos días No solamente un día Ahí va a estar gente como el Silvio ¿No? O sea, ese tipo de gente Y bueno, quienes más irán Entonces Va a ser un día clave En el ámbito de La estética, la cultura, también se ve Quien es la última instancia, están a favor de esto O en contra de esto También es un tipo parte Aguas, por decir, así como Entre los de izquierda O sea, se ha dividido Pues hasta las aguas Quienes están a favor En contra de eso Quienes Dicen ser críticos Y a la mera hora Pues no lo son Y así sucesivamente Entonces Ese día va a ser Bueno Desde la perspectiva Del Pentágono En la CIA Todo eso Este Van a meterla A fuerza Nos van a ayudar ¿No? Como Alguna gente que En las cárceles Por motivos de injusticia Hacen huelga de hambre Los obligan a comer Los obligan a tomar ¿No? Es una práctica Que en Estados Unidos Y después de eso Lo han perfeccionado En Guantánamo Y en Israel Entonces Todo esto siempre Como preámbulo De todo lo que Estamos pensando Hay una entrevista Que le acaban de hacer Los de Associated Press Al Maduro Está muy bien Las respuestas Que da Maduro ¿No? Porque Entonces Típico ¿No? Hemos estado En las calles Y mucha gente Nos ha comentado La injusticia Que viven Y padecen El hambre ¿No? La falta De democracia Que ¿Qué tiene que decir usted? No Pero es No Entonces la respuesta Bueno Eso según ustedes Es lo que dicen En sus medios de comunicación Entonces Más o menos Como que Lo deje en su lugar Al Al Seportero ¿No? Y paralelamente Como hace dos o tres días Salió Una Española Este Haciendo un recorrido Por las calles De Caracas Entonces dice Bueno Supuestamente aquí Se necesita Cualquier cantidad De ayuda humanitaria ¿No? Pero miren Se han hecho Los centros comerciales Y ahí está McDonald's La gente es normal Las cafeterías Comprando ropa Perfume Dicen que no hay medicinas ¿No? Entonces miren Las farmacias Todo eso Entonces es posible Que Bueno Un recorrido En el DF No es lo mismo Que en Chiapas ¿No? Pero en Chiapas Es posible Que muchas cosas Que aquí hay Allá no las haya Que la última vez Que fui a ¿Cómo se llama? A Oaxaca Pensé encontrar Un Oaxaca Bien tradicional Pero estamos Devisando Tremendamente Así como Grandes centros Comerciales Estamos Pensando Y ahí El contenido De las categorías Se vuelven a actualizar En el sentido De que Exigen Más precisión De tal modo Que nosotros Podamos Pensar Por ejemplo Si ustedes Se ponen a leer Este librito Se llama Marx Capital And Hegel's Logic A Reexamination Una Reexaminación ¿No? Sería ¿No? Del Capital de Marx Y la Lógica De Hegel Y editado Por Fred Mosley Antoni Smith Entonces Este es un libro Supuestamente Sobre Marx ¿Quiere avanzar a Marx? Todo eso ¿No? Pero uno lee Y es toda una tematización De la obra de Marx Y de Hegel O de la obra De Marx En relación a Hegel O sea El margen de las teorías Es como si en el mundo No pasara Nada Esa es teoría En el sentido De la palabra Están trabajando Marx Pero es como si Las de él No contara nada Entonces nosotros Es al contrario ¿No? Se las de él Están pasando cosas A las cuales nosotros No podemos No podemos evadirnos De ello ¿Si se entiende? Entonces Es la relación Y reflexión Entre teoría Y praxis O entre el concepto Y la categoría Como estamos En cuestiones Metodológicas Entonces Yo me he traído Ahora varios textos Iba a traer La filosofía del derecho De Hegel Para mostrarles Para mostrarles Esta cita En la cual Este Hegel dice De que Aquello que hace Que el ser humano Sea ser humano Es la propiedad Y está muy bien Argumentado No está muy bien Argumentado Ella era un chochonote Así Y bueno Ya pesa Entonces dije Después En otro momento Pero todo esto Para lo siguiente Entonces Un poco de lo que Voy a decir ahora Había dicho En la sesión anterior Y esto Quisiera que se les quede Bien claro Porque es una novedad Es un descubrimiento Especialmente Después de leer Este Este librito ¿No? Para Entender La especificidad De la dialéctica En Marx Hay que introducir Un tema O un punto Que no aparece En ninguna reflexión Dialéctica Del método De Marx O ninguna reflexión Metodológica De la dialéctica De Marx En los marxistas Del siglo XX No aparece Que es el tema Relativo A la idea De ser humano Presupuesta En la dialéctica De Marx Y en la dialéctica De Hegel No No es un tema Menor ¿No? En sentido Tradicional Se diría La antropología Presupuesta En Marx Pero en sentido Estricto Este diríamos Este es lo siguiente Para que la reflexión Dialéctica No devenga En meramente Abstracta La reflexión Dialéctica Tiene que tener Una Conciencia Explícita Del tipo De sujeto Que produce Y o desarrolla Tal o cual Tipo de dialéctica Ya sea La hegeliana O la pertinente A la modernidad O la marxista Crítica Del capitalismo Y la modernidad ¿Si se entiende? Si hacemos Una reflexión De la dialéctica Sin el sujeto Sigue siendo Una reflexión Moderna Entonces Nuestra hipótesis Es de que El marxismo Del siglo XX Hizo una reflexión Abstracta De la dialéctica Sin tematizar Al tipo de sujeto Contenido En el pensamiento De Marx Gracias al cual Se puede entender No solamente La dialéctica De Marx Sino Toda la obra De Marx El sujeto Esto que tanto Insiste Hinkieland ¿No? ¿Qué tipo de sujeto En este caso ¿Qué tipo De ser humano ¿Qué tipo de Idea Del ser humano Presupone La dialéctica Que le desarrolló Marx? Entonces Ya les había dicho Bueno Había dicho Pero Este Este Ozan iluminó El día Entre el viernes Y el sábado En la noche Porque este día Trabajan los nombres Fíjense Vamos a volver Al texto de Marx ¿No? Al capital Al Prefacio Digo Al posfacio A la segunda edición Del tomo uno Del capital Entonces Este tema Que tantas veces Se lo ha Citado Por un lado Se lo ha recitado Se lo ha enunciado Se lo ha nombrado Así como Catecismo Es una repetición Sin Sin contenido La famosa Inversión Del método Eléctrico Tantos Es inversión Es inversión Es inversión Y lo típico No es una inversión Porque Hegel parte de la idea Y Marx parte de la materia Pero la idea de materia Era la cosa ¿No? Así La materia como objeto Digamos ¿No? Falso Eso decía El materialismo Deléctrico Y Cuando se cuestiona El materialismo Deléctrico A lo máximo Que se llega A decir Es que Más parte De las relaciones Humanas O de las relaciones Económicas Ya Pero Hasta ahí nomás No parte de la idea ¿No? Entonces Para no cargar El chonchononote Me traje El chiquitito Entonces En el Antepenúltimo Párrafo Es Bueno Sería la última página Aquí sería la 20 Aquí sería La 20 En la edición Siglo 21 Si en la edición Siglo 21 Es la página 20 ¿No? O sea Es la última Paginita Del posfacio Donde dice Hace casi 30 años Sometía crítica El aspecto ¿Si han encontrado? Bueno Ahí Desde ahí Desde El pasgrafito anterior Voy a leer Para que se entienda bien ¿No? Dice Mi método dialéctico Dos pasgrafos Antes dice ¿Qué hace el articulista Sino describir El método dialéctico? Pero ahí no dice Mi método dialéctico ¿No? Dos pasgrafos después Dice Mi método dialéctico O sea Cuando hablamos Del método dialéctico Es Hegel Mi método dialéctico Es Marx ¿Si es decir? Son sutilezas Que hay que tenerlas Bien claras Que si no las tenemos claras No sabemos De lo que estamos Hablando y o platicando ¿Está bien? Entonces Mi método dialéctico Ahora es el de Marx Ya no es el de Hegel No solo difiere El de Hegel En cuanto a sus fundamentos Sino que es su Antítesis directa A ver Vamos a hacer El esquemito ¿Alguien ha traído La? Creo que Ah si aquí está Aquí está Está bien Aquí está Entonces A ver si me puedo Referir a algunas cosas De ella Este Y se nota Que es gente Que ha trabajado En serio Pero no ha entendido El tema No ha entendido El tema No Fíjense Eso si parece Una posición Bien Arrogante ¿No? Esa Fíjense Y puse ¿No? 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 No parecen filósofos Son cinco filósofos Siete economistas Los que están ahí O siete filósofos Cinco economistas Los que están Participando En este tipo de proyectos ¿No? Cuando hablan de la doctrina Del concepto Bueno Se acuerdan La doctrina Del concepto La doctrina De la esencia Y la doctrina Del ser ¿No? Cuando hablan De la doctrina Del concepto Nos habíamos dicho Varias veces Y lo dice Explícitamente Jinkieland O si siempre digo El tema Lo he discutido Con Jinkieland No lo ha desarrollado Estamos desarrollando Entonces El contenido De la doctrina Del concepto Es Bueno Siempre hemos dicho El concepto Es un conocimiento De algo ¿No? El concepto Es concepto ¿Cuál es el concepto De Estado? Si estamos preguntando Por el conocimiento De algo El concepto Es un conocimiento De algo Ya sea Un ente O el ser ¿No? Es el concepto De algo Entonces En la doctrina Del concepto El tema No es El concepto De algo Es el concepto Del concepto ¿No? Entonces Solamente en filosofía Se puede preguntar Por el conocimiento Del conocimiento ¿Si se entiende? ¿No? O sea ¿Y en qué consiste Eso del conocer? ¿Ok? Ya no está preguntando Como las ciencias Particulares Por el conocimiento De algo Está preguntando Por el conocimiento Del conocimiento Pues la adopción Del concepto Trata de eso Por eso Con concepto Con Con C Pero estos cuates Confunden Lo mismo Que cuando Marx Está tematizando Del capital Está pensando En este plano El concepto Del capital El capital Sigue siendo Algo ¿Se entiende? ¿No hay? O sea Una cosa Es el concepto Del capital Y otra cosa Es el concepto Del concepto Porque el concepto Del capital Es el conocimiento De algo No se está preguntando Por el conocimiento Del conocimiento En que inglés Es el conocimiento Del conocimiento Del conocimiento ¿Dónde podemos decir? ¿Cuándo podemos decir De que hemos conocido Algo? Eso Y que ese algo Es granadero Y que es sancional Etcétera Etcétera ¿No? Bueno Entonces Acá está En última instancia El Fundamento De todo Cuando dice Marx Mi método Dialéctico No solo define El de Hegel En cuanto a sus Fundamentos ¿Ven? El de Marx Tiene otro tipo De fundamento ¿Ven? ¿Difíden de él? ¿Sí se entiende? Acompáñenos No No Si agarran el tema Van a ser ustedes Hachas filosos Voy a tener que cuidarme Estos de ustedes El fundamento Es otro Y por eso El tipo De deducción Lógica Del aparecer De los Aquí es El paro De los Entes Y Lo presupuesto En el paro De los Entes De viene Siendo Otro Eso dice Marx Mi método Dialéctico No solo Difiere De Hegel En cuanto a sus Fundamentos O sea Tiene Otro tipo De contenido En el lugar Relativo A la Si se entiende Sino Que es Su antítesis Directiva O sea Justamente Porque parte De otro Tipo De Este Fundamento ¿No? Es Antítesis En el sentido De que Todo lo que Aquí se afirma Queda En el O sea Lo desfonda Eso quiere decir Si Dice Hegel Perdón Marx Para Hegel El proceso Del pensar Al que Convierte Incluso Bajo el Nombre De idea En un sujeto Autónomo Entonces Otros Dicen Acá El problema De la Dialéctica En Marx Especialmente En el Tomo 3 ¿No? Que se Diferencia De Hegel Es ¿Quién es El sujeto? Entonces Para Hegel El sujeto Es la idea O sea Todos nosotros Somos portadores O somos Los apéndices De un Sujeto Real Que es la idea La idea Que se autoconoce A sí mismo ¿No? Y dice Y en Marx Es el capital ¿No? El capital Es Lo que está criticando Marx Es el capital Como sujeto Porque evidentemente Eso dice La economía política De su tiempo De que el capital Es el que produce La ganancia No el trabajo No No Nada Sino el capital El capital ¿Quieres tener Riqueza? ¿Quieres tener Desarrollo Y todo eso? Tienes que producir Capital Porque él Es el que va a producir El desarrollo El incremento De la ganancia Etcétera Etcétera Entonces dice No compañeros Tampoco es así Entonces Y son De grandes universidades Es Bajo el nombre De idea En un sujeto Autónomo Es el demiurgo De lo real En Hegel La idea Es el demiurgo De la realidad En el capitalismo El capital Es el demiurgo De la realidad Si se entiende Compañeros ¿No? Pero Este No es Digamos El núcleo Del tema Lo real No es más Que su manifestación Externa En el caso De La idea En el caso De Hegel Porque aquí Está hablando En contra De Hegel Para mí Dice Hegel A la inversa Lo ideal No es sino Lo material Traspuesto Y traducido En la mente Humana Entonces No es la idea La que crea A la realidad La que produce A la realidad Por decir Digamos El concepto De capital O la idea De capital ¿No? Entonces tiene Una idea De lo que De lo que puede ser El capital Y con eso Se crea La realidad Capitalista ¿No? Sino que es al revés Una realidad Producida En este caso Por la burguesía Es la que Crea La idea De capital O en el caso De Hegel La idea Inmediatamente Dice Hace casi Treinta años Sometí A crítica El aspecto Mistificador De la dialéctica Hegeliana En tiempos En que todavía Estaba de moda Entonces Esto es 1873 Está diciendo Treinta años Antes Cuarenta y tres ¿A qué texto Se está definiendo? A la introducción A la crítica De la filosofía Del derecho Del derecho De Hegel Pum Así vamos Y aquí está el texto Ahora me lo he subrayado O sea El mío No Ahora voy a comentar Esto más o menos Con detalle Porque es parte De la reflexión Metodológica Que Estamos haciendo Sigue diciendo Pero precisamente Cuando Trabajaba En la Preparación Del primer tomo Del capital Entonces Todos estos cuates Dicen que Lo más Hegeliano De Marx Está en el primer tomo Especialmente En el primer capítulo O en la primera sección O sea Hasta donde aparece El problema del fetichismo Eso es lo más Dialéctico Después de eso Bueno Ya no es tan Dialéctico Por decir Entonces Nuestra hipótesis Es que Todo es dialéctico Todo Todo Bueno Estos están más adelante Que Michael Kravke Porque Michael Kravke Que lo siguen citando Así como si fuese El gran Marxólogo ¿No? Para Quien no sabe Bueno Aparece Si él decía De que Marx Es filósofo Hasta 1863 Que es la última vez Que cita A un filósofo ¿No? Bueno Es cuates Se van más adelante Digamos Hasta 1873 Por decir No Por lo menos Hasta El primer Capítulo De la segunda edición De Tom 1 Del Capital ¿No? Pero Marx Sigue siendo Dialéctico O filósofo Digamos Toda Toda su vida Porque es filósofo Es filósofo Quizás Se acabó Otra cosa No es Aunque pueda ser Otras cosas ¿No? Y quien lo deja bien claro Es Ernst Bloch ¿No? Cuando él está en Estados Unidos No tiene trabajo No tiene nada No, no, no Entonces le dicen Gente de izquierda Gringos Porque en Estados Unidos Es así Va a suponer Que tú eres El filósofo ¿No? Superior a Marx A Engels 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 Y como filósofo No te va bien Económicamente Te dicen Pues cambia de rubro ¿No? Y eso Es ningún problema Cambia de rubro ¿No? Si te va bien Vendiendo tortas Ya Vende tortas ¿No? Entonces Bloch dicen Yo soy filósofo O otra cosa O otra cosa No soy Y sigue Marx es igual Es filósofo Cuando uno es Lo es Hasta el día De su muerte Y esto puede ver Muy bien Los grandes artistas Los grandes poetas ¿No? Cambia de rubro Está yendo mal De la fregada Está yendo Cambia de rubro Cambia de rubro ¿No? Yo soy eso Hasta el final Yo soy eso Son eso En el caso de Marx Es filósofo Pero es crítico Porque pudo haberse Volteado a la derecha Decir No Soy Crítico ¿No? Hasta el final De su vida O sea Sigan eso Cuando trabajaba En la preparación Del primer tomo Del capital Los irasibles Presuntosos Y mediocres Epígonos Que llevan Hoy la voz cantante Aquí sería En la modernidad Culta Vieron en tratar A Hegel Como el bueno De Moses Mendelsohn Trataba a Spinoza En tiempos de ley Como un perro Muerto Me declaré Abiertamente Pues discípulo De aquel gran pensador O sea Digamos 1867-70 Marx Se declara Un gran discípulo De Hegel Y llegué Incluso A coquetear Aquí Allá En el capítulo Acerca de la teoría Del valor Voy a Bueno Más adelante Voy a explicar Por qué es que Marx se detiene mucho En la teoría del valor Y del plusvalor Se detiene mucho Porque todo su tiempo Inclusive hasta ahora La contradicción Entre los que afirman El capitalismo Y los que son Críticos De él Se centra En la discusión Relativa A de dónde Surge la riqueza Entonces Todos los intelectuales Funcionales Al capitalismo Así Del capital Y ahora De la modernidad Entonces Marx Quiere Demostrar Empíricamente Su hipótesis De que No es El capital El demiurgo De la riqueza Del desarrollo El avance científico Tecnológico Etcétera Etcétera Sino que es lo que niega Que es justamente El trabajo humano Sin trabajo humano Bueno Decir trabajo humano Es una forma Elegante De decir Porque Puede haber trabajo humano Reconocido Dignamente Por decir Pero en el caso Del capitalismo Es un desprecio Es una explotación Del trabajo humano Entonces Si no hay eso Es imposible Que haya desarrollo Entonces Es lo que hay que demostrar ¿No? Y para poder Demostrar eso Se revisa Gran cantidad De bibliografía Entonces Ese es Más o menos El 60% Del contenido De los manuscritos De 61 A 63 En el cual Quiere demostrar eso Y todo ese trabajo Que en la apariencia Podría ser Subsuperfluo No se entiende Si no se entiende A su vez Desde donde Marx está haciendo Ese tipo de trabajo Con que tipo De intencionalidad Que tipo de hipótesis Se está Persiguiendo Y Aquí sería El ¿Cómo puedo decir? El núcleo Ético Desde el cual Marx Está persiguiendo Con porfía Esta hipótesis Que es su idea De ser humano Que no aparece acá Está Presupuesto Y es lo que hay que hacer Aparecer La mistificación Que sufre la dialética En manos de Hegel En modo alguno Obsta para que haya sido Él quien Por primera vez Se expuso de manera Amplia y consciente De las formas generales Del movimiento de aquella O sea Es un poco lo que decía ¿No? Especialmente El entorno De la dialética Del ser Y la dialética De la esencia Funciona La dialética De Marx Es más o menos Similar Donde empieza a cambiar La cosa radicalmente Es la doctrina Del concepto Pero Básicamente Se podría decir Inclusive El esquema Está igual ¿No? Solamente que en Marx Hay otro tipo De contenido En la doctrina Del concepto Se podría decir Inclusive eso ¿No? Entonces En ese sentido Este Marx dice Este es un gran descubrimiento Pero pues hay que ir Muchísimo más allá Ahora el problema Es cómo vamos más allá En él La dialética Está puesta Al revés Ahora Nos vamos a Detener ahí ¿Qué significa Esta puesta Al revés? Es necesario Darle la vuelta Dar la vuelta Al tiempo Para descubrir así El núcleo racional Que se oculta Bajo la envoltura Mística Bueno En él La dialética Está puesta A la vez Entonces En general Todo el mundo Ha interpretado Como que Si Hegel parte De la idea Ahora hay que partir Que de la materia Ya sea la cosa O las relaciones Materiales En ese sentido No habría que darle La última Voy a volver Para ilustrar De Dejol Mota Entonces Lo tradicional Es el marxismo De Manuel Es que Hegel es idealista Porque parte de la idea Y Marx es materialista Porque parte de la materia La inversión Consiste en partir De la materia ¿No? Lógico ¿No? Si Somos materialistas Y cosas Que Y demás Nunca dijo eso Entonces La cosa parecía Más o menos interesante Con Cadeo Cossi ¿Se acuerdan De Cadeo Cossi? Entonces Él es el primero En decir que Marx No parte La genética De Marx No parte de la materia Sino que parte Del ser humano En el lenguaje Del ser Del ser humano Como materialidad Sentiente Sufriente O sea Parte del ser humano ¿Ve? Y desde esa realidad Se eleva A lo que El ser humano Produce En este caso Idealmente ¿No? Como ideas Conceptos Concepciones Etcétera Etcétera ¿No? En eso consistía Digamos La Inversión No parte De la materia Ni de la idea Sino parte Del ser humano Eso fue ¡Wow! Entonces Apareció El Marxismo Humanista ¿No? Eso fue Un gran avance ¿Qué dice Ducel Al respecto Vamos diciendo Lo que se ha dicho Para mostrar Lo que no estamos diciendo ¿Sí se entiende? Así es como se procede Eso quiere decir Diablo ¿No? Ducel va más allá Al decir que La inversión consiste En decir que Hegel Y la economía política Y la economía política De su tiempo Parten Del ser O de la totalidad ¿No? O en este caso Digamos Del mercado La economía política Del tiempo De más Economía política Parte Del mercado Es el ser Es el ser El horizonte Del ser ¿No? Y La modernidad Parte De ella Como totalidad ¿No? Entonces Vamos a poner aquí La modernidad Y en este caso También De ella ¿No? Y el lenguaje Tanto Para ella Sería La categoría De ser O el concepto De ser ¿No? Parte Del ser Parte Del ser Quiere decir Se parte De lo que aparece En el mundo De la vida Cotidiana Y se lo toma Como positivo Entonces Desde Parménides La filosofía Piensa A partir De lo que es Y la fenomenología A partir De lo que se ve Y desde ahí Se remonta Eso es lo que es Y eso se reafirma Con Hume ¿No? Vamos a partir De juicios de hecho O sea No vamos a partir De ideas ¿No? Vamos a partir De juicios de hecho Y cuando dice Hume Eso el capitalismo Ya ha producido Una realidad Entonces parten De esa realidad ¿No? En el caso de Hegel Igual En el caso de la modernidad Entonces Toman a la totalidad O al ser O al mercado Como positivo ¿No? Positivo La afirma Entonces Viene Ducel Y a partir de Marx Dicen La inversión Consiste en partir De lo que Esta totalidad Niega Entonces aparece La exterioridad O El no ser No En el caso del mercado No es el capital Como creador De esa realidad Sino que es El trabajo Vivo No solamente El trabajo humano Sino El trabajo vivo Entonces todo esto Está negado Por la totalidad Seria inversión Consiste en partir De lo que Ha sido negado En ese sentido No toma Aquí como Hegel Y la economía Política De su tiempo A la totalidad Al capitalismo Al mercado Como Cero Si no En el sentido Positivo Si no Lo que ella niega Que sería La exterioridad El no ser En este caso El trabajo vivo Y Más radicalmente El Auper Que es aquello Que produce Sistemáticamente Este tipo De De ¿Si se entiende Compañeros? Es lo que dice Lucio Bueno Ahora ¿Qué dice Ginkieland? ¿No? Entonces dice La inversión De la dialéctica Consiste En 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 que la dialéctica De Hegel Parte De la afirmación De El tipo De modelo Ideal Presupuesto No solamente En el mercado Sino también En la modernidad ¿No? Está siendo Más Específico El capitalismo O la economía Política Y La modernidad Como Horizonte Cultural O sea Parte De ahí Y lo que está Presupuesto Pero a su vez Negado ¿No? Es la vida Como Horizonte De sentido ¿No? Entonces dice Ginkieland Vamos a partir Ahora de la vida ¿No? O sea Que Que es justamente Lo que Aparece negado Por eso Es que el mercado De la modernidad Produce Un horizonte De muerto ¿No? ¿Por qué Sucede esto? Porque El modelo Ideal Presupuesto En el mercado Y en la modernidad Es justamente Lo que parece Negado Encubierto O plurilado Como si no fuese El problema Que es el problema Del circularismo No Si la inversión Consiste En que Ahora Esto que aparece Negado Obnubilado Por el mercado Y la modernidad Supuestamente Ya no hay Modernosidad Ya no hay Grandes Relatos Ya nadie cree En los grandes mitos En las grandes narrativas Etcétera Etcétera Eso es aquello Que sostiene esto ¿No? Pero ahora Todo esto que aparecía De modo Encubierto Negado Lo vamos a hacer Aparecer Por eso Él habla de una Fenomenología De la vida Real Lo vamos a hacer Explícito El modelo Ideal Presupuesto Acá Para Abrir Las condiciones De posibilidad De modo De que Desde la vida Se produzca Su modelo Ideal Pertinente Para que No solamente Aparezca la fenomenología De la vida Real Sino que Esa evidencia Ponte en crisis Al mercado De la modernidad ¿Si se entiende? Estoy diciendo así De modo bien Apresurado ¿No? En ese sentido Para Hinkielamer No hay exterioridad Hay una Interioridad Negada Eso es lo que hay que hacer Aparecer ¿No? O sea porque Todos nosotros Estamos dentro del capital Dentro de la modernidad Dentro de la modernidad Pero estamos dentro De la modernidad Como Invisibilizados Encubiertos Dominados Subsumidos Etcétera Desde la perspectiva Hinkielamer No hay exterioridad No estamos fuera del capital No estamos dentro Estamos dentro de la modernidad Ahora desde ahí adentro Esto que parece negado Hay que hacerlo aparecer No solamente El modelo ideal Presupuesto acá Sino El modelo ideal Que se deduce De este Hacer aparecer Por eso Para Hinkielamer El método Dialéctico Consiste en una Fenomenología De la vida Real De la vida Real ¿Está bien? Compañero Bueno Ahora ¿Qué decimos? La hipótesis Así es como se procede En filosofía ¿No? Uno 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 Descubre un tema Y más o menos Va trabajando Pero para que sea Inteligible Hay que mostrar Primero Aquello que uno Está negando O superando ¿No? Entonces Nosotros Queremos Negar En el sentido De crítica El Modelo ideal Presupuesto En el capitalismo Y en la modernidad Pero a su vez Por No es que queramos Ir más allá De Dúselo De Hinkielamer Sino por Habernos tomado En serio La tematización De Dúselo Y de Hinkielamer Nos está permitiendo Ir más allá De ellos ¿Si se entiende? Entonces Este más allá Ahora hay que mostrarlo Argumentativamente ¿Si se entiende compañero? Así es como se procede Cuando uno Muestra todo Dice Pues Si, si Pues así Cuando uno No muestra Que es aquello Que está criticando Superando Para hacer caer En el cielo O sea No se sostiene Hay que mostrar eso Bien con detalle ¿Está bien? Bueno ¿Cuál es nuestra contribución? No Ya habíamos dicho De que Para nosotros Para ir más allá De la modernidad Se necesita Otro momento Y le habíamos llamado La sistematización De las intuiciones Como meditaciones ¿No es? Esto Nos ha permitido Remontarnos A aquello Que está presupuesto Bueno ¿Qué es aquello Que está presupuesto? Pues otra vez Hay que partir De la diarética De Hegel ¿No? No me traje El ¿Cómo se llama La filosofía Al derecho? Pero ahí está Bien clarito Hegel dice Y también dice Marx ¿No? Dice que En la ciencia Y cuando habla De la ciencia Está hablando De la diarética El pensador Arriba A aquello Que está presupuesto En el comienzo Despacito Para que se entienda Bien con calma Hegel dice En la ciencia Especialmente Esto lo dice En la fenomenología En la ciencia El pensador Arriba O sea Llega Es el resultado Arriba A lo que Ya estaba Presupuesto En el comienzo Presupuesto Quiere decir No está Claro Del todo Y a veces Ni siquiera Aparece Como el gran tema Al cual se va a llegar Pero gracias Al arribar Al ámbito Del concepto Es que se toma Conciencia De aquello Que previamente Estaba presupuesto ¿No? En Hegel ¿Cómo se explica esto? Cuando empieza Su reflexión Relativa Al desarrollo De la conciencia Hacia el ámbito De la razón O el concepto En la fenomenología No hay Una tematización Explícita Del sujeto Del ser humano O la antropología Presupuesta En su dialéctica Una vez Que he llegado Al ámbito Del concepto Tampoco hay En la ciencia De la lógica Una tematización Explícita Del tipo De ser humano O de sujeto Presupuesto En la reflexión Dialéctica Cuando sistematiza Toda la Racionalidad Dialéctica En la enciclopedia De las ciencias Filosóficas Tampoco Ya está ahí Ya está construido El sistema ¿No? ¿Dónde aparece Por primera vez Una reflexión Explícita Relativa Al tipo De sujeto Que está presupuesto En su dialéctica A lo que sea El sujeto O el ser humano O la antropología Presupuesta En la dialéctica Que él desarrolla ¿Si se entiende Compañero? O sea Su antropología O la idea De ser humano Es el resultado De su reflexión ¿Si se entiende esto? ¿No? O sea Él no empieza Voy a empezar De este tipo De ideas De ser humano Nunca dice Este es el tipo De ser humano Que presupone A toda mi obra No, no dice Sino que Arriba a esa idea Pero eso ya estaba Presupuesto En el principio Solamente que en el principio No aparecía nada claro Al final Pasaba bien clarito ¿Si se entiende? Si ese es el resultado La idea de ser humano La antropología En Hegel Es un resultado Arriba A eso Y aquí El conclusión llega ¿No? De que el ser humano En la modernidad Es el que es Propietario El que es capaz De propiedad Tiene una reflexión Muy bonita Es muy sutil ¿No? Dice El ser humano En tanto ser humano En tanto en sí Es nada Tiene que objetivar Esa subjetividad A través de la voluntad Y la forma de objetivación De la voluntad Es la apropiación De algo en la realidad Porque la realidad Es subjeto No tiene sentido Tiene que ponerle Sentido a la realidad Y le pone sentido A la realidad Apropiándose Esto no es una mercancía Es en sí Esto es mi mercancía O sea Es mío de mí Así como dicen aquí ¿Si se entiende? Este territorio Es mexicano Los mexicanos ¿Cómo? En Venezuela De los venezolanos Y ahora los gringos Quieren ponerle Su intencionalidad En esa realidad Distinta A la de ellos Y la quieren Expropiar Bueno Quieren despegar Su voluntad ¿Ve? En sentido hegeliano Y así se demuestra Cómo es que se desarrolla La subjetividad Del sujeto El sujeto Es sujeto En cuanto Es propiedad Entonces tiene potencia Tiene poder Tiene capacidad Del suelo Del sujeto En cuanto es capaz De apropiarse De lo más que se pueda En el planeta En ese sentido Los sujetos De los derechos Son los norteamericanos Y todo eso No tiene Contradicción Con toda la Filosofía Del derecho De Hegel ¿Se entiende compañero? Esto que estoy Diciendo No Entonces La idea De ser humano Acorde Con El capitalismo Y la modernidad La Desarrolla Muy bien Hegel Desde la cual Se entiende No solamente Hegel Sino al capitalismo Y la modernidad Cuanto más tengo Más soy Eso quiere decir Propietario ¿Sí? Y el que no tiene Es nada Es un don de la vida Por eso El ser humano Se desarrolla Al interior del capitalismo Y la modernidad En cuanto es capaz De tener más Y para tener más Tiene que quitarles A los demás Así de simple O sea No hay de otra ¿Sí se entiende? ¿No hay? Bueno Dice Hace casi Treinta años Sometí a crítica Este aspecto Dice Marx ¿No? Entonces nos vamos Al texto ese Hace casi treinta años Que es la introducción A la contribución A la crítica Del derecho De Hegel Se debe dicho ¿Con qué? ¿Hacia dónde arriba? Toda la reflexión De Hegel Y en la filosofía De la historia Eso es atroz Contra este tipo De subjetividad Dice Hegel Ningún pueblo Tiene derecho Nosotros no tenemos derecho Solamente tienes derecho Quienes son portadores De ese tipo De subjetividad Ahora me he traído Bueno Es Es una versión Popular de la ciencia De la lógica Está en dos tomitos Esto ¿No? Y está desplegando La ciencia de la lógica Ustedes van a ver Cuando empiece a leer A todos los prejuicios Está en el ámbito Más especulativo Por decir Los prejuicios Están bien metidos Y lo interesante Es que no se dan cuenta De esto Los modernos Los Hegelianos Están atrapados Al interior de eso Solamente no se dan cuenta Cuando está fuera de eso Entonces ahora vamos a ver Cómo estamos fuera de eso ¿No? Pero dice Hace casi 30 años Sometía a crítica El aspecto Mistificador De la dialéctica Hegelian Entonces Hace casi 30 años ¿Con qué empieza Marx? ¿No? Empieza con la crítica De la filosofía Del derecho O sea El sistema Había empezado Con la fenomenología Y había culminado Con la enciclopedia La aplicación Empieza con la filosofía Del derecho ¿No? Bueno Eso abstractito Teórico ¿Cómo se come? Pues así se come ¿No? O cómo se pone en práctica Así se pone en práctica Entonces Marx Está haciendo la crítica De la dialéctica De Hegel No Desde dónde empieza Hegel Sino Hacia dónde arriba Por sus consecuencias Esto es Si parte Del arriba Del método Dialéctico De Hegel Es arriba A una idea Del ser humano Marx No arriba A una idea Del ser humano Parte De una idea Del ser humano Distinto Del tipo Del ser humano Presupuesto En la dialéctica De Hegel Que ya es Antítesis De la idea Del ser humano Presupuesta En la dialéctica Hegeliana ¿Sí se entiende Compañeros? En Hegel El ser humano Es el propietario ¿No? La individualidad Que es capaz De apropiarse Tener propiedad Privada Ese es el ser humano Presupuesto En economía Política clásica Pero a su vez En la modernidad El propietario Cuanto tengo Cuanto más tengo Más soy ¿No? Eso para Marx Es irracional O si no Éticamente perverso Es injusto Ya tiene Toda la intuición Marx Como para darse cuenta De él Entonces dice Aquí En la Contribución A la crítica De la filosofía Del derecho De Hegel Otra vez vuelvo A ¿Cómo se llama? A recordar De que estoy leyendo La traducción De Horacio Tartus Que todavía no me he puesto A confrontar Entre otras traducciones Y además El original de esto En alemán No lo tengo Para ir revisando Las palabritas Pero básicamente Yo creo que está bien ¿No? Se corresponde Con lo que estamos haciendo Dice Para Alemania La crítica de la religión Ha alcanzado su fin Sustancialmente Y la crítica de la religión Es la condición Preliminar De toda crítica Entonces Ya habíamos dicho ¿No? Los grandes modelos Ideales En el tiempo De Hegel y de Marx Se expresan En lenguaje religioso O en lenguaje teológico ¿No? Entonces cuando dice Marx La crítica de las religiones La condición preliminar De toda crítica Es la crítica De los modelos ideales O sea Si quieres Ser crítico Lo primero que tienes Que hacer es Ya Hemos borrado Yo quería que para el curso Los muchachos Estuviesen tomando La foto De los esquemas Para que Me estoy Exponiendo Se vean Los esquemas Porque eso Ayuda a ilustrar Pero pues Ahí está Lo primero ¿No? ¿No? Entonces A ver Algunas cosas sirven ¿No? De la modernidad Siempre digo El problema Es darle La impresionabilidad ¿No? No me mueve ¿Ah? No me mueve ¿Ah? ¿Qué me está A mi amigo Ramón Grossfogel Mucha gente Le da durísimo Y le dicen No es fácil Desde la comunidad Del sofá De la universidad De primer mundo Estar muy bien pagado Hablar de Venezuela Pero vente acá Y la cosa O si no está En Venezuela Y todo eso ¿No? Entonces Nosotros decimos ¿No? Eso dice la gente Que no tiene Nada más Remota idea De lo que significa Hacer investigación ¿No? Pero piensan Que Oh Yo voy a trabajar más ¿No? O Hegel O quien sea ¿No? Y me siento En mi sofá O en mis pintores Y todo eso Pongo a leer Y ya escribo Todo eso No es así pues No es así Por eso Siempre pongo el ejemplo En España Los tesistas De Las tesis doctorales ¿No? Hasta Depresión Hasta suicidios Imagínense ¿No? Y están becados Ojo ¿No? Se enfrentan En el papel blanco Pues Así que ¿Cómo? Si se desarrolla Algúmetro No es más En el papel blanco No es así Leer libritos Y escribir Solamente Un ignorante De la investigación Puede hacer Y decir eso ¿No? Y la computadora Ayuda Entonces el problema No es tener o no Un celular o computadora ¿Para qué? En el primer mundo Es lo mismo ¿No? Bueno Me tocó estar en el primer mundo Por decir En el caso de él ¿No? Bueno Ahora ¿Qué hago ahí? ¿No? Es el caso de Bernie Sanders Por decir El gringo Gringo En cambio El Ramón de los Fagueres Hijo de inmigrantes En cambio El Bernie Sanders Es el gringo Gringo Bueno Está ahí Está en el Parlamento Está en el Congreso Norteamericano ¿Desde ahí ¿Qué hace? ¿No? ¿No? Está enfrentando Con el energúmeno Ahí ¿No? Igual está ¿Han visto la Está en internet La interpelación Que a El Abrams Este Es Es el peor Que Pinochet ¿No? Sí Casi asesino Por decir Elie Debrams Una Congresista De origen Musulmán Lo interpela Entonces Ella está ahí Y está ganando bien Siendo Senadora Digo Diputada Congresista Ganando bien Para qué Está ahí O sea Que 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 tipo de función Le da a su asiento ¿No? Y lo interpela Feo Y el tipo Se molesta Elie Debrams ¿No? Dice Esa pregunta No voy a ser espantágena De ningún modo ¿No? Porque Es responder A quien decir Sí Soy Fascineroso ¿No? Etcétera Entonces Ahí Puede estar Muy bien En esa comodidad En este caso De Ramón Y Lavarse la mano Y decir Pues qué pena ¿No? Lástima No Pero Se está jugando Y ahí es más Cabrón ¿No? Que siempre Recuerdo Que Estando ahí En Big Antony University En la Universidad De Nueva York Se me ocurrió Comprar por Internet Libros de Marx A la semana Tenía ahí A la policía Preguntando ¿Quién era yo? La cosa Es cañona Entonces Por lo que me salvo Decir No Si yo soy estudiante De la De la Universidad Aquí está mi credencial Entonces Bueno Entonces Son actos Que estamos haciendo Bueno No hubo ningún problema De ahí no pasó nada ¿No? El tipo de control Que se ejerce Es Impresionante Entonces Bueno ¿Para qué? ¿No? Entonces Este En este En este sentido Digamos Viene bien El uso De Escaamas Todo eso Para compartir La reflexión Que estamos haciendo ¿No? Entonces Otra vez Tenemos el lugar De la doctrina Del concepto De la doctrina De la esencia Y de la doctrina Del ser Y estos cuartes En vez de decir La doctrina De la esencia Se le dicen Lógica del ser Lógica del concepto Lógica del esencia O sea Se mete en otro tipo De lenguaje Yo prefiero Meterme Al alemán Que al inglés Ya la abuela Por decir No De los Filósofos Anglos ¿No? Entonces La crítica De las religiones Es condición Preliminal De toda crítica La crítica La crítica del modernidad Esto es Lo primero Que hay que Someter A crítica ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Es así? Es lo primero ¿No? Entonces Marx Lo primero que hizo Fue Porque aquí Está bien metido Ahora me he traído El librito ¿No? Esta no es la ciencia Lógica Ciencia Es la ¿Cómo se llama? La lógica menor Que Alguna gente Le decía Entonces De esta edición De la lógica Es Orbis Que en la década Del 90 Circuló Cualquier cantidad Pero eso Me lo Compré En los Tomines Entonces De esta edición Estoy en la página 44 Y lo utilizaba Así como Libro de texto Hegel Ahí para enseñar Entonces Dice Hegel Es el Susatz Tres Son los agregados Entonces Está en el plano Más especulativo Hegel Pero fíjense En el plano Más especulativo O sea Donde Supuestamente Está aclarando La razón De la razón Así sería ¿No? Dice La filosofía No debe Empequeñecerse Ante la religión Porque la religión Era todavía En los tiempos De Hegel La autoridad De la autoridad Argumentativamente Hablando La filosofía No debe Empequeñecerse Ante la religión Como si Debiera Considerarse Dichosa Siendo tolerada Por ella ¿No? Ahora La filosofía No tiene El más mínimo Reparo En menospreciar Y despreciar A la religión ¿No? Pero el capítulo De Hegel Todavía tenía Su autoridad En la religión Dice Pero De otra parte Debe guardarse También De considerar Semejantes mitos Y en general Las representaciones Religiosas Como cosas Viejas Y sin valor O sea Las representaciones Religiosas No son Ni cosas Viejas Ni sin valor O sea Son Porque han sido Onzadas Durante siglos Entre las nociones Y Acá quiere decir Han sido Onzadas Porque tiene algo De realidad Porque han Constituido Subjetividad Desde ese entonces Hasta el diablo Es una cita Larga Esta En la cual La que está Pero Dicen Como dice Como se dice En el mundo De la vida cotidiana Va metiendo gato Por libre Entonces Si uno lee Esto en Europa O Estados Unidos Y América Latina Se entiende Pero Si uno lee Esto en la China En la India O en el África O en el Medio Oriente Dice Si ahora examinamos Más de cerca El mito De la caída De Daniel En el pecado Veremos Como acabamos De observar Que expresa La relación General Del conocimiento Con la vida espiritual O sea Ese mito El de la caída Expresa La relación En general Del conocimiento Con la vida espiritual No está No está diciendo Del conocimiento Europeo O del conocimiento Cristiano Del conocimiento En general O sea Ese mito Ese prejuicio Inmediatamente Sin anestesia Lo elevó Al plano De la universalidad O sea Lo da como si fuese Universal en sí ¿Si se entiende? Entonces cuando Esto se lee En Europa Eso sí En Estados Unidos Eso sí Pues si lee en China Que Será correcto De los europeos No Pero en general Y de los hindúes ¿Si se entiende? Esta en su estado Inmediato Aparece primeramente Como inocencia Y fe ingenua O sea El ser humano Cuanto más abajo Está Es ingenuo Es inocente Está en estado Bruto ¿No? Estoy acelerando Cualquier cantidad De las hipótesis ¿No? Pero el ser humano En cuanto Comunitario Con los pueblos Originarios Está aquí O sea Es ingenuo E inocente Ingenuo E inocente Quiere decir Como no sabe El bien Acerca del bien Y del mal Inocentemente O ingenualmente Puede pecar ¿No? Está en bruto O sea Entonces Tiene que lavarse Es ingenuo E inocente Porque es Imperfecto ¿No? Porque es Pecado Aquí es Pecador ¿No? Es como Los animalitos ¿No? Parte de la Defensa De los pueblos Originarios Se basaba En esa idea De que El ingenuo E inocente Y por eso Había que defender A un Bartolome De las casas Sí Pero aquí Está por supuesto Esto ¿No? Pero ¿Cómo se llama? Hay que Hay que Entender Que esa ayuda Es Como dicen Los cubanos Puedo acompañar No me ayude Por favor Hay que ver Si se le explica Sí pues ¿No? Entonces dicen Por eso es que La única forma Que tiene el ser humano De ser ser humano No es quedándose acá Sino elevándose Por medio De la razón ¿No? Y aquí Cuando ha llegado Aquí ¿No? Aquí Cuando ha llegado Al ámbito De la razón Es libre Por eso Desde la perspectiva De la filosofía Fiegeliana La filosofía Kantiana Y en general Digamos El pensamiento Moderno El ser humano Es libre Cuando es capaz De pensar ¿Y cómo es capaz De pensar? Cuando ha llegado Al ámbito De la filosofía Si el único libre Es el filósofo El resto El resto Bill Banda De ingenuos Inocentes ¿No? Entonces Los del primer mundo Nos han llegado Entonces Ellos Ellos pueden ser Grandes mediadores O pueden ser Nosotros ¿Qué pues? Pues necesitamos Mediadores ¿Sí se entiende? ¿No? Si digamos A ningún De estos Asesorados De Donald Trump Y Elliot Abrams Este Bolton Etcétera Se le va a ocurrir Como mediadores Digamos A ver los centianos ¿No? O los Del tercer mundo No Tienes el primero Porque eso Han llegado Al ámbito De lo que sea La razón No 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 estos centianos Inocentes Imperfectos Pecadores ¿No? Está partiendo De la afirmación Positiva De que El ser humano En el principio Por la caída Es ingenuo Inocente Imperfecto Pecador Eso lo está tomando Como si fuese Ver ¿Sí se entiende? Ya Ya lo ha metido Ahí está metido ¿No? Viene Marx Digo O sea Esto Que es de donde parte Es un poco Lo que había dicho Al principio ¿No? En la filosofía Dialéctica Uno arriba A lo que está Presupuesto En el principio ¿Sí se entiende? ¿No? Pero cuando arriba Lo arriba De modo consciente Plenamente O plenamente De modo consciente Al principio Es una intuición Más o menos Vaga ¿No? Aquí es donde Se aclara Todo lo que está Presupuesto De los cristianos ¿Sí se entiende ¿No? O sea Lo que está Presupuesto Son los mitos Contenidos En la tradición En la versión Luterana Protestante Europea La burguesa Del cristianismo ¿Sí se? Es lo que está Presupuesto Y al final Lo que logra Una resolución Como podría decir Racional De todo Ya nos han metido A estos problemas Y cuando yo No tematizo Eso Entonces Me he quedado Atrapado al interior De eso ¿Quién se da cuenta De eso? Marcos El primero Que no hace cuenta Es Bruno Power Que era su maestro ¡Judíos! Vienen de otra tradición Entonces acá Dice todo eso así Si lo primero Que hacen es Cuestionaría Criticar El módulo del gato ¿Sí se entiende? Compañero Conmigo Para torfos originales Lo primero Que hago es crítica No solamente El cristianismo Sino también El judaísmo Presupuesto aquí ¿Sí se entiende? Compañero ¿No? Bueno Estoy haciendo Rápida Porque no puedo Detenerme mucho Miren ya Se está acabando La cosa En la página 47 Hace una Disquisición Aquí de la serpiente El bien El mal La facultad De conocer Y yo ya me río ¿No? Porque yo parto De los místicos Judíos Y musulmanes Y la cosa Es otra La interpretación Completamente Diferente Pero como Como los Que leen Ni siquiera Conocen bien Sus mitos En este caso Cristianos Se tragan Gato por libre La página 46 Dice La filosofía Esto en la Tercera línea Para quienes Siguen el texto La filosofía Es la esencia Y la única Que puede Realizar El deseo Originario Del hombre De llegar A ser Imagen De Dios Por eso Solamente El filósofo Es libre Quien Trabaja Filosofía Hegeliana Al final Llega a creer Eso Solamente El filósofo En este caso El hegeliano Se aline El resto Hombrecitos Por eso Son infelices ¿En serio? ¿Se han conocido Hegelianos Hegelianos Dudas Una vez Vittorio Hesle ¿No? No Bueno Entonces pues Compañeros Quieren ser libres Hagan filosofía En fin Diciendo Que Dios Ha expulsado Al hombre Del Edén Para que no Comience además Del árbol De la vida El mito Ha querido decir Que el hombre Es finito Y mortal Y por su lado Natural Pero que es Infinito En el conocimiento O sea Aquí Es finito Aquí Es infinito Para ser infinito Hay que ser Filosofía Pero filosofía Que yo diría ¿Se sentía? Ya está Quienes se tragan Esto Entonces viene Marx Y dice No Entonces dice En el segundo paso En la segunda línea De la introducción A la contribución A la crítica A la filosofía De derecho De Hegel El hombre Que solo Ha encontrado Su propio reflejo En la fantástica Realidad Del cielo Aquí hay un cerato Del cielo Fantástica Es Hegel Que ha llegado Ahí Más abajo El fundamento De la crítica Irreligiosa Es este El ser humano Hace la religión No la religión El ser humano Produce modelos ideales No es que los modelos ideales Independientemente Del ser humano Hacen al ser humano Pero ojo Cuando dice Marx Esto No está diciendo De arriba abajo Está diciendo De arriba abajo Y de abajo arriba Porque si yo me trago El modelo ideal El modelo ideal Produce en mi Un tipo de subjetividad O sea Me crea El sentido De mi humanidad Si se entiende Y Marx No es ingenuo de eso De lo cual Los marxistas Diarísticos Y los del siglo XX Si son ingenuos Si se entiende Compañero Entonces En este caso La modernidad Y el capitalismo Han producido Este tipo De modernidad Materialmente Lo han producido Pues han producido Las relaciones sociales Gracias a las cuales Se sostiene Este tipo De modelo ideal Y con este tipo De modelo ideal Han formado La subjetividad Del moderno Como burgués Ahora los modernos Quieren Todo lo que El burgués Tiene Pues Si se entiende Compañeros No Para destruir eso ¿Qué hay que hacer Primero? Criticar esto ¿No ven? En realidad La religión Es la autoconciencia Entonces Aquí el modelo ideal Es la autoconciencia Y el autosentimiento Del ser humano Que aún no se ha encontrado A sí mismo Entonces Cuando Uno toma conciencia Del modelo ideal Que aún no le presupuesten Entonces se encuentra A sí mismo Y eso da seguridad De existencia Ah Esto es lo que yo había sido Esto es lo que soy Y hacia lo cual Estoy encaminado Por decir Pero sucede Que el ser humano Es el mundo del ser humano Que es Estado Y sociedad Y eso es lo que En última instancia Nos conforma Y o configura O sea Independientemente De A cada uno De nosotros Los papás Las mamás Nos den Tal o cual tipo De educación ¿No? Acá por ejemplo Independientemente de eso Toditos Se sienten Bien mexicanos Si al tipo De identidad Digamos Cultural Se arregla Al Estado Y las sociedades ¿No? Es como cuando En las casas Los papás Y las mamás Les dicen A sus hijitos No hagas esto O hagas esto O lo otro Van al colegio Y no al colegio Es ¿No? Entre los amiguitos En el barrio Todo eso Es Mentira a tu papá No, no se va a dar Y empiezan Y así sucesivamente Y al final Son más formados Y deformados Por el colegio Se asocia Al Estado Y así sucesivamente Este Estado Y esta sociedad Producen las religiones En este caso El modelo ideal Ahora son Las transnacionales Los famosos Aparatos ideológicos De Estado Ya quedaron En el siglo pasado Que es Una conciencia Invertida Del mundo Porque ellos mismos Son un mundo invertido O sea Creen que el ser humano Es así Cuando Por naturaleza Cuando ese tipo De naturaleza Se la ha Producido La religión Es la teoría general De ese mundo En este caso El modelo ideal Es la teoría general De ese mundo Su compendio Encyclopédico Su lógica En forma popular Su entusiasmo Su punto de honor espiritualista Su sanción moral Su complemento solemne El fundamento general De su consuelo De su justificación Es la realización Fantástica De la esencia humana Cuando alguien Digamos Siente La realización Siendo un modelo Es como Cuando alguien Digamos Ha querido ser moderno Y Quiere ser modelo Que si quiere estar En Estados Unidos O Europa Siempre recuerdo El caso De una ex alumna Que Este Bueno Tuvo vida dura Y Trabajó Estudió Todo eso Para tener Una muy buena Profesión Educación Ingreso Todo tipo de cosas Al final ya Lo logró Lo logró Todo eso Doctora Maestra Titular Con salario Con todo Con todo Dice Ahora yo Si me voy a realizar Entonces dice Decidí irme a Nueva York Dice Va a Nueva York Sola Obviamente Entonces Entonces dice Bueno Renté el hotel Todo Así Y Que llego al hotel Y había En el hotel Cualquier cantidad De propaganda Para eventos Culturales Artísticos Había un concierto A tres calles A tres calles del hotel Donde estaba Creo que Carne Y hall Y había De entrada Dije Inmediatamente Compré De entrada Y me fui Me bañé Todo eso Voy al Carne Y hall Y miras No Y termina El concierto Y sale Y eran como A las diez de la noche Dice Este sale De las avenidas No tal Y te dice No Este es mi No Yo estoy hecha Para esto Dice Y de pronto Dice Veo Aquí a mi lado Un negrazo Dice Al Tote Ahí Con su abrigo Entonces Yo creo que Porque me está mirando Este negrazo Si me invitan No Si ya 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 se hizo Este fue mi mundo Todo eso Dice Y de pronto veo Que se acerca Dice Dice No Dice No Ya Este es mi mundo Se acerca el negro Y le dice Y mi hermano Era un asalto Ay Era un Era un Y tenía En un bolsillo Tenía veinte dólares En otro Cien dólares No Estaba diciendo Que hago Que hago Un milímetro Saqué y le vino El dinero Y se fue Pero así Con pistola De apuntos Ahí se le vino Abajo Toda su Realización Moderna Y se paró Fuera Y antes Se le era calle Etcétera Etcétera Bueno Pero aquí Era una Conciencia Moderna Para decir Este es mi mundo Este es mi gente Que gente linda Etcétera Etcétera No es lo No es lo mismo Por decir Porque hay Migrantes Que llegan Allá Y odian Toda su vida Estados Unidos Eso me ha tocado Ver O si no Que allá Terminan De americanizarse Por decir Si es Revolucionarios O revolucionarias Que llegan Allá Y allá Se dan la vuelta Pero cuando llegan Allá Dicen No, no, no Quiero ir Odio este país Y después Al final Se dan la vuelta La lucha Contra El modelo ideal Aquí dice La religión Es pues Indirectamente La lucha Contra ese mundo Del que la religión Es el aroma espiritual O el modelo ideal Es el aroma espiritual ¿No? O sea Digamos Este Be nice Be happy Be Todos tipo Toda propaganda Que hay pues Por eso El modelo ideal Ahora estoy leyendo Ya en clave esta ¿No? El modelo ideal Que te hace vivir Soñando Lo que Lo que puede ser Porque todavía No lo veréis Es el opio Lo que te hace Soportar Todo tipo de Que ahora estoy trabajando Me estoy sacrificando Pero después Voy a lograr Y si no lo voy yo Van a lograr Mis hijos Y las cosas Que toda mi vida Soñé con ir a Walt Disney Pero si mis hijos Van ya Etcétera Entonces aquí Dice la religión Es el opio del todo Aquí es el modelo ideal Es el opio del todo ¿Si se entiende? Entonces si se entiende ¿No? Bueno Como se nos está acabando el tiempo Soltaré de una vez la hipótesis ¿No? Porque yo podría Y voy a seguir leyendo Todo esto Entonces en la página 100 De este librito Dice La crítica De la religión Desemboca En la doctrina De que el ser humano Es el ser supremo Para el ser humano Esta unidad del hombre ¿No? Está partiendo de eso No está arribando A que el ser humano Es el propietario El que tiene Propiedad privada ¿No? La crítica De ese modelo ideal Desemboca En la doctrina De que el ser humano Es el ser supremo Para el ser humano O sea ¿Dónde empieza La dialéctica de Marx? La dialéctica de Marx Empieza en una reflexión Explícita Sobre lo que debiera ser El ser humano ¿Quién ha dicho esto? Nadie ¿Puede? ¿Sí se entiende? O sea que Antes De la tematización De la crítica De los tres momentos Fundamentales De la dialéctica Hay que poner Unas reflexiones Explícitas De lo que debiera ser El ser humano Bueno En Marx Aparece Como Era un hombre ¿No? Y antes La palabra hombre Funcionaba como ser humano Porque después de hombre Se utilizaba O varón O mujer Pero el machismo Se ha proporcionado La palabra hombre En el sentido de que Solamente el varón Es hombre ¿No? Entonces pero Hasta la década De los 50 Por decir Del siglo XX Cuando alguien Hablaba de hombre No se entendía Que era ser humano ¿No? Entonces por eso Ahora decimos ser humano Ya no decimos hombre ¿Sí se entiende? ¿Claro? Entonces Para poder hacer la crítica A la genética De Hegel Lo primero que hay que tener Claridad Es qué tipo de sujeto Presupone Qué tipo de ser humano Presupone La crítica A la genética Hegeliana Porque la genética Hegeliana Presupone un tipo De ser humano ¿Sí se entiende? Y porque la genética Marxista No tuvo este tipo De conciencia Al final Se tragó El mismo tipo De ideas De ser humano Que estaba presupuesta De la genética Hegeliana Por eso me hicieron Que comola En la genética De Marx ¿Sí se entiende compañeros? O sea que En nuestra genética No van a haber Cuatro momentos Sino cinco momentos Porque aquí Le falta El momento De las meditaciones ¿Sí se entiende? Dios ¿Quién lo ha dicho esto? Nadie ¿Sí se entiende? ¿Compañeros? ¿Cómo se está pasando? Se está riendo Es novela Y lo digo Que después de estar Que leyendo esto Y yo me he tragado He digerido La obra de El más de Dussel O sea Dussel El más de Hinkgelamer Hinkgelamer ¿No? Están leyendo a tus cuates Nadie dice esto Así como este Servidor de los Tardes ¿Sí se entiende? Si la reflexión es relativamente Ahora Solamente porque En Marx Hay La idea Explícita De el ser humano Como ser supremo Para el ser humano En el sentido De que Tiene una dignidad Absoluta Que a cada momento Hay que reconocer Por la cual Y dice Dice La crítica de la religión Desemboca en la docena De que el ser humano Es el ser supremo Para el ser humano Termina pues Es el pasaje Es el pasaje del concepto A la categoría De la teoría A la política Dice Hinkgelamer Desemboca Así es como lo traduce él En el imperativo categórico De derribar Dice Hinkgelamer De echar por tierra Todas las relaciones Sociales En que el ser humano Es un ser Rebajado Humilado Abandonado Despreciado En Hinkgel El ser humano Para ser propietario Tiene que humillar Tiene que desrebajar Tiene que despreciar A quienes No tienen propiedad ¿Sí se entiende? En cambio acá En Marx El ser humano Es ser humano El que Toma a otro ser humano Como ser supremo Y cuando Se enfrenta A relaciones En las cuales Eso no está Presupuesto Entonces lucha Para que el ser humano Cualquiera que sea Un haitiano Un esclavo Un indígena No sea Ni rebajado Ni humilado Ni abandonado Ni despreciado ¿Sí se entiende? Entonces Si no se tiene eso Explícito No se entiende Toda la argumentación De Marx A lo largo de todo el capital Porque Marx Está tratando De mostrar Argumentativamente Cómo es que el capital A cada momento Está negando al ser humano Y tanto ser humano Y afirmando al vulgués Como si fuese al ser humano ¿Sí se entiende? Es parte fundamental Esencial De la dialética de Marx Pero eso presupone Que necesita Tener otro modelo ideal Al cual le llamamos De no de la libertad Porque si él tuviera El mismo modelo ideal Que el de Hegel Terminaría Subsumiéndose El interior del capitalismo Y la modernidad Entonces La dialética de Marx No solamente presupone Otro modelo ideal Sino que presupone Otra idea del ser humano ¿Sí se entiende? Compañeros ¿Ves? Cuando estamos Más allá de Marx Cuando nosotros Presuponemos Otra idea del ser humano Que parte De los pueblos originarios Y a su vez Otro modelo ideal Presupuesto De los pueblos originarios Estamos más allá de Marx ¿Sí se entiende compañeros? Es dialéctica Hemos partido de Marx Con Marx Estamos más allá de Marx ¿Sí se entiende? Bueno Hasta aquí llegamos Bueno Una pregunta Por eso Cuando se defienden A los pueblos originarios Se cae en esto Porque no se tiene La reflexión De ser humano De modelo ideal Lo normal Es querer defender A los pueblos originales Presuponiendo El mismo modelo ideal De la modernidad Pero a su vez Presuponiendo La misma idea de humanidad Claro ¿No? Todos Todos quienes critican A Maduro Desde la izquierda Presuponen La idea de ser humano Presupuesto a la modernidad O sea Maduro está haciendo Todo lo que está haciendo Por Digamos Por sus intereses Corporativos Egoístas Egocénticos Siguen presuponiendo La misma idea De humanidad O sea Por eso no pueden concebir Por eso guardan Silencio total Respecto de Chávez Chávez ha pasado invicto Invicto en el sentido De que Él Ha demostrado Empíricamente Que todo lo que hizo No fue por él Fue por su pueblo Lo mismo que el Che Lo mismo que Jesucristo ¿Sí se entiende? Entonces Para El ser humano Moderno No existe Un ser humano Que lucha Por todos Para todos Todos Para nosotros Nada Eso no existe No es posible Todo el mundo Lecha Por Vestidos Intereses Egoístas Por eso En su libro Está Explica usted Que Inclama Plantea Que el problema Subjetivo Y objetivo Y dice No ubica Uno que Uno mismo Está O que Este Un polo De lucha Dentro de ese Modelo ideal Uno va a repetir Y repetir Aunque esté uno Buscando Salidas Va a estar En lo mismo Así es El problema Subjetivo Entonces De una manera Muy importante Por eso es que En el artículo Que estoy escribiendo Ahorita La continuación De la anterior Yo voy a decir Cuando uno lo ve Desde ese tipo De perspectiva Uno se puede entender Que la lucha De Venezuela Hoy No es por Venezuela Es por todos En última instancia Entonces Si uno apoya No es porque Apoya a ellos Si uno apoya Es porque está Luchando por uno mismo Cambia Completamente El sentido ¿Sí se entiende? ¿Sí entiende compañeros? Porque hay No solamente Otro tipo De modernidad Sino Otra idea De ser humano ¿No? Es como cuando Él Los chavos Subsumidos Por la postmodernidad Del activista ¿No? Digamos Los chavos dicen No, no existe Ninguna mujer fiel Y las chavos igual No, todos son mujeres No hay salida Eso es al presupuesto A la idea De esta modernidad Pero no conciben Que Digamos Alguien se pueda Entregar De corazón De modo Total No Siempre hay intereses Detrás ¿Sí se entiende? No, es por algo ¿No? Sí ¿No? Ahora Lo mismo En el ámbito De la política No existe Alguien que Pueda luchar Como entrega Total Por una causa No Siempre es por intereses Mezquinos Egoístas ¿No? ¿Sí se entiende compañeros? Ya ha cambiado Completamente Nuestras reflexiones Relativas A lo que sea La dialéctica Y ahora ustedes van a ver Cuando leemos al capital A cada momento Vamos a ir a encontrar De evidencia al respecto Cosa que les Desaparece A los rectores del capital O a los marxistas Porque no tienen Este tipo de categorías ¿Sí se entiende? Ya estamos más allá de ellos Y en tercer mundo En América Latina Pensando de cara A la realidad Que es un poco Lo que ha hecho Marx El maestro Nos dejó como ejemplo